No, no, no Revisó como algo extraño y yo no lo resentí Una amiga en común te trajo hasta mí Con el correr del tiempo geniamos más y más Cuando al fin besé tus labios no pude volver atrás Mi amor es tan grande que ya no cabe en mi pecho Juro que si no te tengo me falta el aliento Solo en tus brazos puedo encontrar la calma Un amor como el nuestro tan puro y tan sincero Durará una eternidad Una eternidad Amor Ya pasaron cinco abriles y ni cuenta yo me di Es que todo es tan perfecto que en tus brazos me morí Porque eres en mi vida Lluvia fresca en mi jardín Tu sonrisa, melodía, sinfonía para mí Mi amor es tan grande que ya no cabe en mi pecho Juro que si no te tengo me falta el aliento Solo en tus brazos puedo encontrar la calma Solo en tus brazos puedo encontrar la calma Porque un amor como el nuestro tan puro y tan sincero Sin durar una eternidad Una eternidad Una eternidad